La Universidad Privada del Norte con el apoyo del Centro Comercial El Quinde aperturaron el Museo del Carnaval, importante espacio donde se podrá apreciar la diversidad de alegorías, trajes, costumbres y tradiciones de la fiesta más importante en la región celebrada cada año entre los meses de febrero y marzo. Bueno, la idea fundamental de este museo es poder revalorar la identidad del Carnaval Cajamarquino. La Universidad junto con Gabriel Tejada se han unido en una organización para poder presentar este museo que está bastante bonito, interesante y algo nuevo que se está presentando en Cajamarca, insisto, cuyo objetivo fundamental es revalorar el Carnaval de Cajamarca. Hasta este 5 de marzo la población cajamarquina tendrá la oportunidad de disfrutar de los diversos espacios que se han instalado en el segundo piso en este centro comercial. En realidad no solamente disfraces, hay una serie de imágenes, hay una historia del Carnaval, hay la parte más tradicional, los juegos antiguos, cómo se vivió el Carnaval hace algunos años, la música, el Carnaval, los instrumentos del Carnaval, no solamente son disfraces sino es una serie de cosas que ustedes ya van a ver a continuación y que revalora el Carnaval. Se debe resaltar la muestra de fotografías y videos de Carnavales en diversas épocas, además de aquellos instrumentos típicos que se han dejado de utilizar con el paso de los años. A partir de hoy día, en la noche, a las 7 y media de inauguración, y va hasta el 5 de marzo esta muestra y todo público de Cajamarca puede venir a observarla. Bueno, en realidad ha sido Gabriel Tejada con su equipo quien ha hecho un proceso de investigación con diferentes personajes de Cajamarca, revisando bibliografía a la parte de historiadores y se ha logrado rescatar lo que es el Carnaval antiguo.